Informarles que Joanny Paulino se encuentra desde Santo Domingo, donde hoy la ATP tiene una concentración nacional y no estará informando sobre lo que suceda en el resto del día. Desde tempranas horas de la mañana tengo entendido que al menos dos mil maestros asistieron a esta concentración, San Francisco de Macorís, siempre diciendo presente y nos enteraremos en voz de Joanny Paulino de todo lo que suceda en esta concentración que tendrá lugar o tiene, porque actualmente están presentes frente al Ministerio de Educación en la Máximo Gómez con Santiago. En esa intersección están todos los maestros protestando por el incumplimiento de los acuerdos. Vamos de inmediato a conectar con Joanny a ver qué información nos tiene. Adelante. Muchísimas gracias. Efectivamente, desde temprano, hoy martes, los docentes se han concentrado en la parte frontal del Ministerio de Educación, exigiendo un reajuste salarial de un 20%, entre otras reivindicaciones que incluyen la intervención de centros educativos en mal estado. Además, lo que tiene que ver con el equipamiento, la tecnología en los centros educativos de diversas demarcaciones. Los dirigentes de todas las demarcaciones del país han hecho acto de presencia con pancartas y consignas para enviar un mensaje al Ministro de Educación. Vamos a conversar con algunos docentes en relación al panorama que se vive este martes frente al Ministerio de Educación. Bien, estamos aquí, señores, reclamando el acuerdo firmado entre la ADP y el Ministerio de Educación. Estamos diciendo al Ministro de Educación que deje su soberbia, que deje su orgullo, que los maestros no somos delincuentes, los maestros somos profesionales que velamos por el bien de los estudiantes. Queremos una reclamación justa, queremos un instrumento general justo por los pensionados y los jubilados. Basta ya del irrespeto a los maestros, basta ya de faltar el respeto a la clase magistral. Queremos algo diferente a la clase magistral nacional. Estamos cansados ya de tanto abuso en el Ministerio de Educación. Se dice que nosotros ganamos 63 mil pesos. ¿Dónde está ese dinero que nunca ha aparecido? ¿Dónde está el ministro? Dice su palabra y cierra su canal para que nadie opine. Pero mentira de él, nosotros nunca vamos a llegar ahí si él sigue de esa manera. Pero nosotros le vamos a dar la oportunidad de que reflexione. Si no, es para afuera que va con todo y el presidente de la República. No solo se exige aumento salarial, sino calidad para todos los docentes. Eficiente en el almuerzo colado, eficiencia en la literatura educativa, aumento salarial para los pensionados y todos los maestros activos. Es abusivo, es abusivo. Él comienza los camarones y nosotros vamos a comer. La pena la tenemos nosotros los maestros, los docentes. Y él lo está resolviendo. Y no es un aumento, es un acuerdo que él no quiere cumplir. Aulas, aulas con 36, 40 estudiantes. Un maestro único para comer con todos juntos. Sin un comedor económico como para ellos. ¿Dónde tenemos? Están descendidas, sin maestros talleristas. ¿Dónde están los talleristas? Bueno, ya escuchan ustedes la manifestación de los docentes desde el Ministerio de Educación. Cientos y cientos de maestros con la consigna ADP Unida y Combativa siguen concentrados desde el Ministerio de Educación. Recordamos nosotros que en el día de ayer el ministro de Educación, Ángel Hernández, manifestó que los profesores incumplían a lo establecido y que estaban siendo responsables de la pérdida de docencia en el país. Sin embargo, eso encontró respuesta en el presidente nacional de ADP, Eduardo Hidalgo, que asegura que el ministro miente a la población e incumple los acuerdos agribados en el pasado año 2023. Nosotros nos mantenemos llevando todas las incidencias de esta concentración nacional de la ADP. Aseguran los maestros que si no resuelven el problema, estarán pues arreciando la lucha en los próximos días. Es todo lo que tengo por el momento. Yo regreso con ustedes a la sala. Gracias, Joanny, por traernos esas informaciones. Es importante saber que ellos están protestando, realmente dando una muestra de unidad y de fuerza ante el ministro de Educación, donde en el día de hoy ambas partes violentaron el acuerdo. Un acuerdo que era aumentar el salario, también mejorar las condiciones, infraestructura y demás, a cambio de que la ADP no se siguiera manifestando y los estudiantes no siguieran perdiendo docencia. Pero a falta de cumplimiento de las autoridades, no se pusieron de acuerdo. La ADP quiere un 20% de aumento salarial. El Miner le ofrece hasta el momento un 8%. El Miner le ofrece hasta el momento un 8%. El Miner le ofrece hasta el momento un 8%. Gracias.